Muy buenos días, tardes, noches o el horario que sea cuando estén viendo esto Bienvenidos estimados a cualquiera cocina Yo soy Elo y hoy les traigo una super duper receta imperdible Se trata de nada más y nada menos que cuadrados de coco y dulce de leche Una mezcla que me encanta y es muy argentina Y la verdad que es riquísimo y es una merienda bastante saciadora Merienda, desayuno, postre, lo que ustedes gustan Y para que le pongas la cantidad de dulce de leche que te parezca adecuada Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de recetas saludables O en su defecto, en el peor de los casos, light Utilizando desde luego dulce de leche sin azúcar Así que sin más parámbulos, ¿qué tal si pasamos con la receta? Vamos a comenzar con una taza de avena Seguido por una cucharadita de polvo para hornear Y ahora vamos con los húmedos Recuerden que acá estamos haciendo la base por ahora Empezaremos con un huevo, un chorrito de stevia o edulcorante Y un chorrito de esencia de vainilla Ahora integramos La idea es que al mezclarlo nos quede una masa homogénea Si esto no pasa que es muy probable Lo único que tienen que hacer es agregarle un poco de agua Y así se van fijando En este caso la verdad que no me hizo falta Porque el huevo era bastante grande, considero Por ende tenía su parte líquida bien resuelta También ayuda a haber utilizado stevia líquida Ahora vamos a pasar nuestra base a una budinera rectangular Previamente engrasada, claro Y vamos a aplastrarlo hasta que nos quede nuestra base Esto lo vamos a llevar a horno precalentado Por 10 minutos a unos 180 grados Bueno, mientras esperamos que salga la base Vamos con la cubierta Para eso utilizaremos una taza de coco rallado Seguido por un huevo Y unas gotitas de stevia o edulcorante Y ahora mezclamos Seguimos integrando hasta que nos quede esta masa homogénea En mi caso agregaré un poquito más de coco rallado Un poco más de una taza Habrán sido unos 100 gramos en total Una taza que vale 80 gramos en caso de coco rallado Así que un poco más de una taza Pero eso lo pueden ir viendo a gusto En caso de agregarle más coco rallado como hice yo Pueden agregarle otro huevo o un poco de agua Creo que es mejor un poco de agua Para poder medir bien como nos queda nuestra masa Una vez que sacamos del horno nuestra base Vamos a agregarle en el medio Entre la base y la cubierta Dulce de leche sin azúcar La cantidad que ustedes decidan ponerle Yo voy a probar con 3 cucharadas grandes para empezar Recuerden que la base esté ya fría Porque si no va a ser un poco complicado Pueden utilizar dulce de almendra Dulce de atiles Su opción favorita en caso de que no tengan O no consigan o no les guste el dulce de leche Bueno chicos no les voy a mentir Les puse 2 cucharadas más Así que en total 5 cucharadas grandes Pero yo porque soy medio cerdo Y me gusta con mucho dulce de leche Pero esto es a gusto de cada uno en realidad Yo creo que 3 cucharadas debería ser lo mínimo Después a partir de ahí cuanto gusten Siempre teniendo en cuenta que se supone Que estamos haciendo algo sano No le van a poner un pote entero Porque a pesar de ser dulce de leche sin azúcar Ya saben es bastante calórico Pero como todo en la repostería saludable Es a gusto Ahora para finalizar y llevar al horno finalmente todo Vamos a colocar por encima nuestra cubierta de coco Con cuidado Ahora vamos a llevarlo al horno nuevamente Por unos 10 minutos más Hasta que esté doradita la parte de arriba Nuestra cubierta Bueno una vez pasados nuestros 10 minutos Nos va a quedar Así un poco doradita Como pueden ver Ahora dejamos que se enfríe Y la cortamos en cuadrados iguales Va a rendir más o menos para 3 O pueden hacerlos más chiquitos Y va a rendir para más obvio Esto es a gusto de cada uno Dejen que se enfríe Es muy importante Bueno como habrán visto Nada en mi casa había que conocer a las dos personas Mi mamá y mi hermano Y bueno Nada Justo estábamos con hambre Queríamos merendar Y uno para cada uno Así que No duraron ni 5 minutos Pero bueno Sin duda tuvieron un éxito Así que nada Es riquísimo La verdad en esta combinación Es impresionante Creo que a todos los argentinos Nos encanta el coco Con dulce de leche Y a los que no son argentinos También Porque créanme Que es riquísimo Riquísimo Así que sin más por ámbulos Me despido Si les gustó este video No olviden hacerlo Desde luego A donde me gusta Compartirlo Seguirme en Instagram En Instagram.com Barra soy hielo Donde subo muchas más recetas Y donde me paso Me pueden pasar las recetas Que vayan haciendo Siempre las publico Hasta tengo una sección De historias destacadas En el Instagram Donde tengo siempre subidas Las recetas que ustedes me mandan Les mando un abrazo muy grande Dulce Lotón Y obviamente Saludable